Oh, ¿qué es ese olor? Hay un montón de olores diferentes que puede tener tu auto, desde no tan fresco, un poco vergonzoso, hasta absolutamente imposible de manejar. Hoy voy a repasar algunos consejos de cómo eliminarlos del interior de tu auto. Primero, limpiando el interior de tu auto y reemplazando el filtro de aire de la cabina, puede ser todo lo que necesitas para comenzar. También quitando la basura o los escombros del vehículo, especialmente los alimentos viejos, aunque no parezca que puedan oler. Limpia las ventanas por dentro con un poco de limpiavidrios. También, limpia el tablero y paneles de plástico con un poco de limpiador de interiores. Usando una aspiradora elimina arena y desechos de tus alfombras. El filtro de aire de la cabina, es fácil de reemplazar, y en la mayoría de los automóviles está detrás de la guantera. Ahora, supongamos que tienes un olor un poco peor, como el olor de una mascota con mucho pelo en el asiento trasero, o, una bolsa de gimnasia sucia que se ha dejado allí por un tiempo, o, un derrame de café con la crema cuajada en la alfombra. Además de esos otros métodos de limpieza que querrás usar, un limpiador de tapicería o un champú para alfombras, frota las alfombras y los asientos que puedas, también usa una coche bomba en aerosol o un eliminador de olores. Ahora vamos a llevarlo al siguiente nivel donde ninguno de esos métodos funcionó, tal vez usted tiene un derrame de agua, que está causando un olor a moho, o tal vez tuvo un derrame de gasolina en el baúl de su automóvil o incluso un vehículo que ha sido expuesto a humo de cigarrillo, estos olores son extremadamente difíciles de eliminar por completo. Para estos tipos de olores es necesario remover los paneles interiores, el techo, y limpiar todas las superficies debajo. Puede que necesites alquilar un limpiador de alfombras industrial, para limpiar la tapicería, en algunos casos, necesitas reemplazar la alfombra. Es importante no olvidarse del sistema de calefacción y aire acondicionado. Con un spray desinfectante, rociarlo en las rejillas de ventilación, y con el ventilador prendido y el filtro afuera rociarlo para que el ventilador mueva el desinfectante por los ductos. También puedes usar una máquina de ozono, no querrás respirar el aire emitido por la máquina, así que con el vehículo afuera, y una ventana entreabierta haz funcionar la máquina durante al menos 30 minutos. Esto ayudará a eliminar completamente el olor, o, al menos reducirlo. Siempre puedes completarlo con un ambientador de aire. Otros remedios caseros que pueden funcionar también son Bicarbonato de sodio Carbón que no contenga ningún tipo de acelerante, o Granos de café Carbón Gracias por ver el video.